Y es por esto mismo que nos encontramos con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Saber qué se espera para esta noche? ¿Cómo están los preparativos aquí mismo? Muy bien, muchas gracias por venir, por estar en el anfiteatro de la Quinta Vergara. Estamos súper contentas, obviamente motivadas. Somos parte de este equipo ganador de la Teletón. Y me siento muy afortunada, ya es segundo año, como decías tú, en que recibimos en este anfiteatro tan potente a la Teletón. Y bueno, cabe decir que este anfiteatro solamente recibía el Festival de la Canción de Viña del Mar, pero no se ocupaba para otra cosa. Y hoy día estamos albergando estos eventos que son de carácter nacional súper importantes para Chile. Y felices, además, es una propuesta de valor desde la inclusión. Nada, estamos muy contentos y estamos trabajando con todo para que exista un espacio de seguridad, para que la gente se sienta bien. Hay un lindo despliegue técnico para que las personas que pudieron conseguir sus entradas y venir, pero también para que nos vean en la televisión, puedan estar disfrutando con su corazoncito en Viña del Mar. Alcaldesa, aquí mismo para la noche se espera un show, pero de nivel internacional. Grandes artistas van a estar presentes, más o menos, ¿qué podemos adelantar? Sabemos que ya hay algunos anuncios, evidentemente, estos podrían haber sorpresas quizá, ¿o no? Sí, siempre sorpresas. Yo invito a todas las personas, muchas me pidieron entradas, pero la verdad es que se agotaron en el primer momento. Todos pudieron sacar sus entradas de manera digital, como lo hace la producción de Teletón, pero hay muchos que van a estar mirando en la televisión y obviamente estamos acompañando hasta 27 Horas de Amor. Y solo mandarles un mensaje, de verdad, muy grande a todos ustedes. Esto no es solamente el objetivo de conseguir el dinero ahora, esto es funcional para todos, durante todo el año. O sea, los centros funcionan gracias a lo que hace el Sistema Solidario de Chile, a todos nosotros. Y por último, darle el mensaje que no solamente es el dinero para que operen los centros, sino que también es un movimiento que ha permitido que tengamos normativas, los rebajos de las calles, la inclusión como la sociedad y hemos sido ejemplo a nivel mundial. O sea, somos un país líder en el cambio y en ese sentido de conciencia. Así que, por favor, comprometanse, contribuyan y nadie sabe cuándo uno en nuestra familia puede necesitar de la Teletón. Muchísimas gracias, alcaldesa. Entonces, ahí lo escuchábamos ya hoy día. Ya tienen preparado todos estos artistas internacionales, por ejemplo, Alex Ubago, David Bisbal, entre otros también artistas nacionales que van a estar aquí presentes en este show de cierre grandísimo que tiene preparado Teletón para esta noche acá en la Quinta Vergara. Excelente. Javier Alagos, con los detalles de lo que va a ser esta noche en la Quinta Vergara, también te agradecemos, por cierto, y a la alcaldesa Macarena Rivamotti. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a seguir avanzando. La innovación y la tecnología están en el corazón de la Teletón. Impresión 3D, realidad virtual, son algunos de los avances que permiten acelerar la rehabilitación en pacientes. En esta nota vemos algunos ejemplos que le cambiarán la vida a miles de niños y niñas en Chile. Estamos en el área de terapia ocupacional de Teletón. Aquí es donde pasa toda la innovación. Y estamos junto a Mateo. Hola, Mateo. Hola, buen día. Buen día. 14 años tiene Mateo y hasta ahora no podía comer con sus manos. Y dije hasta ahora, porque hay tecnología. Mateo, ¿estás listo? Sí. Vamos a probarlo. Mateo, ¿estás listo?